No, igual con el comunicado de ESB, obviamente yo he hablado cosas privadas con ESB y queda simple. Hablé con el CEO de ESB, ok, no hablé con, no sé, un trabajador más, etcétera, hablé con el CEO. Dos días seguidos hablamos, entonces hasta le dije, no, oye, vacan, su evento del cine y todo, piola, hemos quedado. El tema principal es que, amigos, no se guíen de gente que dice que yo sé esto que el otro. Yo el día 6 transmití Feliz de la Vida y sí, yo le dije a Tao, me equivoqué quizás en hacer eso de promoción del tele, lo cual es normal, pero Juan ESB me ha disculpado por eso, pero eso no menciona a las personas que han hecho videos. Dicen, no, que Juan ESB, esto que el otro, etcétera, pero ya me habían, ya me habían disculpado sin ningún problema. Hasta el día 6 hago promoción y Tao y Flav ya hablan de Juan ESB y hasta el marcianito habla de las cuotas y todo, fresh. No sé dónde estas personas han inventado un mundo de que esto que el otro. Yo quizás con todos los problemas que tuve y las cosas que me pasaron en estos días, se juntó todo porque eran problemas personales, luego esto, mi estrés, y simplemente ya el último día dije, bueno, normal, ya había hablado con ESB, etcétera, sin ningún problema. Me le dije, oye, mucha suerte en su evento, pero ya hay cosas privadas que obviamente pues queda, queda en lo conversado entre yo, Mr. Choco y ESB, pero no le crean a cualquier persona, mano. Yo no he recibido plata de Juan ESB, Juan ESB no me ha pagado. ¿De nadie? A nadie, a mí al menos no me han pagado. No me han pagado a mí. O sea, si alguien ha dicho, Choco cobra, no me han pagado. Yo lo puedo decir, no he tenido un contrato, no me han pagado. Nada, cero, cero dólares, sin contrato, sin plata, no me han pagado. Por eso es que no sé dónde sale que Choco ha cobrado a Juan ESB y a Ben Bon, entonces... Eso es lo peor, ¿no? Que sale este man y dice, sí, que todo lo que haces por querer cobrar doble o querer cobrar triple, como si realmente la casa de apuestas te pagara a ti por hacerlo del comercio. Al contrario, la casa de apuestas te está haciendo un favor al darte el feed. Sí, sí, es piola, piola. Por eso, para resumir, es que gente, no me han pagado a mí. O sea, para dejar el tema piola, a mí no me han pagado. O sea, si dicen, oye, Choco has cobrado plata, no. Bueno, yo estoy trabajando con Betboom en campañas. Como pueden ver, yo normal puedo mencionar a Betboom. Muchas gracias a Betboom por la confianza. Tenemos el feed gracias a Betboom. Igual pueden ingresar al Telegram para que puedan ver. Cualquiera de los dos grupos, tengo un canal y un grupo, ¿no? Lo cual pueden verificar gracias a Ben Bon. Ben Bon lo vengo diciendo desde que hay el equipo de Betboom. Desde hace más de seis meses o siete meses digo Ben Bon. A los equipos les cambio el nombre. Así que, amigos, espero que para otra vez esperen siempre la versión de la otra persona. Resumen, no me han pagado, ¿ok? He quedado con tener el feed. Se lo hablé a Tao, se lo ve a Flavia y ellos, pucha, Choco, chévere, hermano. Saben que de los yapecitos igual sale piola para ellos. Y es así. Si me equivoqué, sí, sí me equivoqué en el tema de poner. Pero ya Juan Esbet me había disculpado y me ha disculpado. Yo no tengo problemas. Cada evento es independiente. La comunicación conmigo, con Juan Esbet, ESB con Juan Esbet, ellos hablan, yo hablo. No estamos todos en un mismo grupo, ¿no? Entonces, cada evento es diferente. De repente para la Birmingham no tengo acceso al feed. Normal. Saludos, panda. No me afecta. Saludos para panditas. Pero es así. Cada evento es independiente. Así que a toda esa gente que estuvo en mi círculo cercano, sobre todo, de amistades, que comenzaron a, oye, Choco, felicitaciones por no el feed, etcétera, y luego se unían a la mofa fuerte, ¿no? A la mofa seria. Yo conozco quién de verdad está haciendo broma, pero sí lo decía con ganas de querer molestar. A esas personas ya como que a un ladito. Se lo conté a Tao, te dije, ¿no, Tao? Estaba decepcionado, te dije. Sí, pero, o sea, mira, a mí lo que me molesta de esa situación es que salga como si él tuviera comunicación con ESB, como si tuviera comunicación con OneXB, y dijera, o sea, lo cuenta como, sí, esto ha pasado por esto, por esto, por esto. La verdad, la verdad. O no se acuerda de lo que pasó en el TI, Choco. Ah. ¿Cómo? ¿Cómo? No se acuerda de lo que pasó en el TI. Mira, mira, algo, 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 no, Tao, no digas eso, no digas eso. Bien, en resumen, ¿no? La persona que hizo el video, ¿ok?, no se acuerda cuando en el TI mandaron una advertencia bien fuerte y casi, casi, casi se lo bajan del evento por promocionar casas de apuestas durante el evento. Lo que hacía esta persona era castear, cumplir con su horario e inmediatamente subir un stream con una casa de apuestas. Bueno, no. Cuando en el contrato decía específicamente, no pueden hacer eso muy explícito. Y hasta apostaba en vivo, imagínate. Exacto, le faltó el respeto a Valve y a P.I.L. El TI es muy delicado con casas de apuestas, es muy delicado. Sí, sí, sí. Incluso si estás de caster oficial, nada, o sea, ese mes no puedes trabajar. Claro, eso sí pasó, eso sí pasó y creo que hay varios casters que estábamos en ese grupo que confirman lo dicho, ¿no, amigos? Y nadie sacó un video. Nadie. Es más, esa persona borró los streams de aquel día. No se lo pueden encontrar, pero por ahí hay screenshots que, bueno, creo que por ahí se han guardado. Pero esa persona no dijo nada. Yo en lo personal, amiguitos, y aquí con mis huesitos presentes, yo les pido disculpas, mi gente, por no pronunciarme antes. Pero como yo trabajo con agencias, con dos agencias, una de ellas me recomendó ser un poco más, medirme un poco con mis palabras. Y he tratado de buscar las palabras correctas para poder explicarles a ustedes esta situación que no es tan complicada, pero que hay personas que de esto lo complican más y no ayuda a la comunidad de que se peleen. Como ven, de mi parte, yo con ESB no tengo problemas, he hablado con el CEO, ¿ok? Pero si una persona quiere ayudar a la comunidad, simplemente pregunta a las partes encargadas si no hace un video y lo está espameando en todos lados, que la verdad es lo que pasó con Mr. Choco. No, no, eso no se hace. Simplemente tienes que ser directo y preguntar a la otra parte, oye, ¿qué pasó para hacer un video? Quiero hacer un video, por favor, dime qué fue. No simplemente sacar lo que tú asumes. Yo con Juan ESB no tengo ningún problema. Si puedo trabajar la Birmingham, lo trabajaré con delay o sin delay, ya depende de ellos, simplemente es eso. ¿Ok, amigos? Dicho eso, yo los quiero mucho a la gente que estuvo apoyando tanto a mí como a los huesitos. Un besito para cada uno de ustedes. Pongo cámara, a pesar de que está malograda mi luz. Pero gracias, amigos. Y cuando haya otras cosas así, espero que esos que han hecho videos, sobre todo los que replican y dicen, no, que esto está mal y allá, cuando no saben nada, hagan video de cada persona que incumple la regla del Community Cast. Pero no la van a hacer. Quieren agarrar al que por ahí todavía pueden agarrar y ya. Pasó con un tal Caster que ahora ya no hace psicología y Dota. Yo no soy psicología y Dota, amigos. Simplemente se metieron con la persona equivocada en el hecho de que yo llevo trabajando en estos 10 años y no va a venir alguien a desprestigiar el trabajo que he creado durante todos estos años, junto con toda la gente que me ha seguido hasta ahora. Y la verdad, yo agradezco a cada uno de ustedes. Los huesitos están acá presentes. Y nada, vamos a darle la partida, amigos, que es lo que venimos a ver, a disfrutar del Dota. Y por favor, entiendan, no he recibido pago o doble pago, como dicen por ahí. No he recibido pago, nada. Cero, cero dólar. Más que el feed y poner sus logos, etcétera, que sí lo hice. Y pueden verificar mi stream el 6 de marzo. Verifiquen mi stream el 6 de marzo full, porque me dijeron ya, dale promoción full, la hice. Pero luego uno tiene problemas personales y luego ya no pude subir. Y es por eso que también puse ahí. Y el tema de que las caras vemos, etcétera, no sabemos, las aprendidas se engañan, era por en general todas esas personas que decían conocerme, ser mis causas, y no preguntarme a mí directamente cuál era la situación, y simplemente asumir algo y replicarlo, sin ningún sentido. Y generar hate, lo cual no ayuda mucho. Y ahí se ve realmente quién está, pues, en todo caso, si yo he cometido una falta, así sea un amigo, te pregunta, ¿no? Hoy, ¿qué fue? Entonces, yo pido disculpas, lo acepto, sí me equivoqué, pero me perdonó Juan Esbet, y se lo dije a los huesitos también. No se haga esto del otro, verifiquen mi stream el 6 de marzo. Eso ha pasado, amigos. No quiero ahondar más en el tema, así que se vienen proyectos quizás con ESB, como están viendo, nos han publicado en su página, sin ningún problema. Y a disfrutar del Dota. Los quiero mucho. Un besito, saco la cámara, estoy con los huesitos, y vamos a darle. ¿Está bien, amigos? Muchas gracias, y espero que entiendan. No he recibido doble sueldo y todas esas cosas. No. ¿Ok? Disculpen. Los quiero mucho. Y a seguir con el Dota. Gracias por estar en el stream. Muchas gracias. ¿Ok? Los quiero, amigos. Gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gente. Aplausos, aplausos. Ya está. Ahora sí, vamos a ver, Dota, que aquí está la partida. ¿Qué hay pausa? Sí, esta serie es picante, ¿no, Flav? Sí. No sé si has visto los rosters. No. Yo solo sé, espérate, esto es...